Concuerdo contigo Si me dices que es mejor Tu lado de la cama Me acuerdo del tipo Que en el cine te flirteo Un tal Simurkacet Creo que no existe lo que hay Si no fuera como ha sido hoy Creo que la única verdad Es sabernos conocidos Si no fuera como ha sido hoy Si no fuera como ha sido hoy Si no fuera como ha sido hoy Concuerdo contigo Si me dices que es mejor Un amor Un amor Que un enemigo Un recuerdo Aquel tipo Que al final Era un amor Un amor Un tal Simurkacet Un amor Un amor Deyugo Ay, que yo creo que no existe lo que hay, si no fuera como ha sido, creo que no existía nada más, cuando entrábamos en el nido, vos y yo, vos y yo, vos y yo, vos y yo. Oh, 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 oh... Yeah, yeah.